Luzando va mi barca, inmenso mar de errores, el cielo está nublado, anuncia tempestades, olas de sin sabores, las cruzas sin temores, la voluntad dará llegar al puerto a donde vas, la voluntad dará llegar al puerto a donde vas. Abre la puerta de Cana que mi barquilla quiere pasar, hasta el puerto de Cana que mi barquilla quiere llegar. La zona se levanta, es fuerte la corriente, los vientos la estremecen, parece náufraga, a su ruta no cambió, su capitán valiente, lo respetan los vientos y aún la tempestad. Abre la puerta de Cana que mi barquilla quiere pasar, hasta el puerto de Cana que mi barquilla quiere llegar. Abre la puerta de Cana que mi barquilla quiere pasar, abre la puerta de Cana que mi barquilla quiere pasar, abre la puerta de Cana. Abre la puerta de Cana que mi barquilla quiere pasar, Él, tu beso amante, mi Jesús Pura, puro el cuán Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado paz, me has dado fe Me has dado amor Me has dado gozo eternal En plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Teo que ni al grato Si negara tu amor No, 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 no Mostra de las flores Muñoz 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 ¡Gracias! Llegaré tu amor Mejor pueden verte en la cruz Por culpa ti, tierno Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado paz Me has dado fe Me has dado amor Me has dado gozo Eterna En plenitud Me has dado Tantas cosas Mi precioso Jesús Dios tenía entrado Si negara tu amor 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 Te vengo a decir Te vengo a decir que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, con el corazón. Te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Alabo y bendigo a mi bendito salvador Le adoro por su gracia, amor Alabo y bendigo a mi bendito salvador Le adoro por su gracia, amor Un día le veré a Cristo mi Señor Un día le veré sentado en la que está Su rostro brillará con grande esplendor Mi salvador glorioso a mí me recibirá Glorioso salvador, te canto con amor Bendigo su nombre por su grande amor Glorioso salvador, te canto con amor Bendigo su nombre por su grande amor Un día le veré a Cristo mi Señor Un día le veré sentado en majestad Su rostro brillará con grande esplendor Mi salvador glorioso a mí me recibirá 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 Hay una expresión muy linda Que sale dentro del alma Lo dice el niño y el joven Y hasta el anciano la canta Todos aquí conocemos La expresión que prefiero Es la palabra aleluya Que la cantan los que van al cielo Que me critiquen, que me persigan Que me persigan, que digan de mí lo que quieran Llamenme loco, fanático hereje Porque mi compa remosa Soportaré todo esto Aunque mi cuerpo tortura Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya Dicen que estamos locos Que no tenemos cultura Que no tenemos cultura Y si esto fuera locura Esta locura yo quiero Porque los hijos de Dios Tienen un gran milenio Tienen un gran milenio Desde que su manicomio Es el reino de los cielos Desde que su manicomio Es el reino de los cielos Que me critiquen, que me persigan Que digan de mí lo que quieran Llamenme loco, fanático hereje Porque mi compa remosa Llamenme loco, fanático hereje Que me quiten Que me quiten decir aleluya Que me quiten 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 Que no hay Tengo que darte, por amarme canto, recibes que canto, me trajo un llanto de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos señalando, me identificaré, alzando mis ojos, veré la estrella y sé que tranceas, cual padre amoroso, sugelas por mí. No tengo que darte, por amarme canto, recibes que canto, me trajo un llanto de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. No tengo que darte, por amarme canto, me trajo un llanto de mi corazón. Allá solo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. No tengo que darte, por amarme canto, me trajo un llanto de mi corazón. Canelo es el santo, para siempre hay todo mi salvado. No tengo que darte, por amarme canto, me trajo un llanto de mi corazón. No habrá más sufrir, de tribulación. ¡No de mi corazón, 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 de mi corazón. ¡A ver este nuestro Dios! Oh, yo quiero ir a esta ciudad donde morará los hijos de Dios. Yo quiero vivir, yo con los santos, mi anhelo es estar para siempre ahí con mi salvador. Mi anhelo es estar para siempre ahí con mi salvador. No, yo quiero ir a esta ciudad donde morará los hijos de Dios. Como un rayo de luz me dice mi Jesús. Cuando necesité de su tierno perdón. Ya no podía más en este mundo vivir. Pero viniste tú y me diste perdón. Señor, gracias te doy por darme de tu infinito amor. Señor, ahora te pido tu amor, tu poder para poder verte. Señor, gracias. 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 Y de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Mi vida ya era perdida, el enemigo me hiró. Pereluen, samaritano, transitaba me encontró. Mis trindiosas, santalmanos, mis heridas se atoró. Solo te pido, maestra, que me aumentes más la fe. Para seguir avanzando y animando al que te lo crees. Tiempo y hay que hacer paz y hay que predicar la fe. Maestro, oh maestro. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos. No los dejes perecer. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos. Gracias. 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 De la muerte y del error.